¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ania Avilés del canal Ania Avilés y el día de hoy quiero hacer este video más que nada en agradecimiento a todas las personitas que se han estado suscribiendo a mi canal con este DIY plática, ya saben, cada que escalamos hacemos un DIY plática y esta ocasión pues no va a ser la excepción. Ya llegamos a los mil suscriptores como ya se pudieron dar cuenta y pues bueno, lo vamos a hacer una platiquita como ya saben, platiquita y comentándoles más o menos lo que voy a ir haciendo. Chicos, los materiales que vamos a necesitar para este súper fácil DIY es tijeras, pistola de silicón, silicón, vamos a necesitar telita de esta de peluche blanco. Les quiero comentar que casi todo lo que van a ver aquí también todo es reciclado, son materiales que yo ya había tenido y bueno, aquí empezamos, vamos a empezar con la cajita. Les muestro, yo ya tengo una caja previamente con esos cortes que ustedes ven, están esos los cortes por los laterales y solamente la parte de abajo va a quedar completamente sin nada. Así miren, como ven esta parte de aquí abajo no lleva nada. Y bueno, ya que tenemos nuestra cajita lista, vamos ahora sí a necesitar nuestras tijeras para cortar nuestra tela. Yo ya avancé ese paso y hice un corte. Les comento que esta tela yo ya la tenía también por aquí en mi casa, entonces lo único que hice pues en realidad fue ir a conseguir la caja y unas cuantas aplicaciones para la decoración, pero casi 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 todo fue reciclado. Miren, yo hice este corte y este otro pedacito que ven, de este corte lo hice para hacer más fácil el forrado de la cajita y así pues no tardarnos tanto en cortar pieza por pieza, entonces pues así se me hizo a mí más fácil. Y bueno, pues vamos a empezar. Ahí estoy tratando de centrarla para que quede. Chicos, volviendo al tema, les comentaba, les agradezco muchísimo a todos los que han estado llegando diario a este canal, porque créanme que diario recibo un amiguito nuevo aquí y eso me hace muy 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 feliz, muy contenta, sobre todo porque me hacen comentarios de que les agrada mi canal, mi contenido y también hay algo que me ha estado gustando mucho, han sido sus observaciones. Les agradezco a todos esas observaciones con respeto hacia mi persona, hacia mi canal, hacia lo que yo hago y hacia la demás comunidad que está dentro de este canal. Estoy muy contenta que ha habido respeto, que ha habido pues ahora sí que empatía y pues bueno, eso es algo que pues hace que permanezcamos todos pues sanamente aquí en este canal. Como ya ven, ya terminamos de forrar la cajita, quedó súper bien. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a mostrar estos materiales. Este papel metálico lo compré, lo compré, perdón, en Moda Telas el año pasado. Lo compré porque estaba baratísimo el metro, entonces yo hice tiritas, como las que les mostré. Hice tiritas de papel metálico. Este sí lo compré, ese mecatito, este ya lo tenía reciclado. Estas dos aplicaciones fueron también las que compré, me costaron 12 y 18 pesos. Y ese pastito verde que voy a ver si lo vamos a ocupar. También estas hojitas de noche buena, pero no sé qué es lo que vamos a necesitar. Todo ahora sí que va a ir fluyendo aquí la idea de cómo lo vamos a decorar. Les comento también que para esta decoración, por ahí saqué una serie reciclada, de esas de luz LED. La compré en Walmart el año pasado. Pero ahorita más adelante se las voy a mostrar. Aquí les pido una disculpa bien bien grande porque no me fijé. Como no tengo un lente para estar viendo lo que estoy grabando, pues de repente me salgo del cuadro. Así que no se preocupen, ya me voy a poner adelante. No todo el video es así, para que no se vayan a desanimar. De repente me doy cuenta que no salgo y es cuando trato de enfocarme un poquito más. Y pues bueno chicos, miren. Les comento, es simplemente súper sencillo. Nada más es ir colocando los listones y las decoraciones arriba. Hice otro pequeño, si ven ahí, ese es otro regalito pequeño. De una vez hice uno con luz y otro sin luz porque yo quería ver cómo quedaban esas dos opciones. Y pues miren. Necesitamos unas pilitas. Esas pilitas las hice en una compra ya de semanas pasadas. Y esta es la luz que les comentaba, que compré en Walmart hace ya un año. Sí, fue el año pasado. Me costó 69 pesos, creo. Y le vamos a poner luz a este regalito. Es por eso que le dejamos esas perforaciones para que la caja, pues obviamente el cartón, dejara salir la luz. Y vamos a ver, vamos a sacar las pilitas. Estas pilas me gustan porque estos paquetes, porque traían ocho. Hay unas que vienen de cuatro. Y pues dices, bueno, pues te conviene mejor la que venga de ocho, ¿no? Vamos a sacarlas, se las vamos a colocar aquí a la cajita. Y bueno, chicas, acuérdense que seguimos comentando y celebrando que ya somos más de mil suscriptores. Cuéntenme cómo se han sentido en este canal, qué es lo que más les ha gustado, qué les gustaría ver más en este canal. A mí me encanta salir de compras, me gusta ver qué es lo que hay en las tiendas, las novedades, porque a veces te traes ideas, a veces te trae... Aquí estaba calando mi serie, porque les digo, ya tenía un año que no la... El año pasado, pues nada más la usé en diciembre, así que quería ver si funcionaba. Y les comento, comentenme qué es lo que les ha gustado, lo que les gustaría ver en este canal. Aquí, como ven, voy a pegar la cajita del apagador en esta parte de aquí. Pudiera haberla pegado abajo, pero la verdad, aquí se me hace más fácil meter la mano y rápido encuentras el botoncito a voltear toda la caja. Lo pude haber hecho también antes, pero pues aún sigo aquí en la mesita. Y si se descompone algo, pues ahí ya tengo la pistola lista para pegar lo que se le haya despegado, por el hecho de haberla puesto boca abajo. Esta parte la voy a hacer con cinta, voy a pegar el cablecito, bueno, más bien la serie, a los lados, para que quede bien distribuida la luz de la pequeña serie de LED. Y lo voy a hacer con cinta diurex, porque está muy livianita, creo que se puede pegar bien, no va a tener ningún problema, ya que no pesa tanto, entonces creo que va a funcionar bien. Y listo chicos, ya que la acomodé toda hacia los lados y la distribuí, ahora sí, vamos a terminarla, a esperar a que se quede bien. Ahí ya la prendí, vamos a apagarla para voltearla y listo chicos, miren, se ve muy bonito, no sé ustedes cómo lo vean, pero la verdad a mí me ha gustado bastante, miren es lo que les digo, le puse el apagador ahí. Aquí se ve muy poquito, pero ahorita les voy a mostrar otra imagen, para que vean cómo es que queda. A mí la verdad me gustó, aquí me acerco para que vean los detalles. Esas piñitas fueron también recicladas, me las regaló una amiguita que fue a juntar piñas. Me regaló una bolsa súper grande y pues yo lo que hice fue curarlas, las metí en agua caliente con pintura de la mariposa, color café. Y más que nada les comentaba, me gusta curar las piñas, por eso de no traerme ningún huevecillo de arañas o cosas de ese tipo. Y también para que agarren un poquito de colorcito. Y miren, vean qué bonita quedó la cajita. Hice esta y aparte hice una más pequeña, que en mi siguiente video, no sé si va a salir este primero o el otro. Y las voy a poner abajo de mi árbol, ahí los van a poder apreciar muy bien los dos. Por aquí voy a tratar de poner un pequeño clip de cómo es que se ve abajo de mi árbol. Y pues bueno chicos, nos vemos hasta pronto, estoy muy contenta y agradecida. Y aquí los dejo con esta imagen. Como les comento, abajo de mi árbol, vean cómo se ve la luz. Se ve muy bonito la verdad, siento que se ve muy padre y más cuando la luz está apagada. Luce bastante bonito y le da pues también iluminación a la parte de abajo, que a veces casi la parte de abajo siempre es la que menos iluminación tiene. Pero miren, vean. Les comento, no sé qué video va a salir primero, si este o el de mi nacimiento. Y el de los detalles de mi árbol de navidad. Pero ahí van a poder apreciar un poquito más este DIY. Chicas, gracias por todo. Mil, mil gracias por estar aquí, por suscribirse. Ya saben, comenten, denle like. Un consejito para todas nosotras, vamos a seguirnos tratando con el mismo respeto que hemos tenido hasta hoy. Yo estoy muy agradecida por eso, porque he recibido muchísimo respeto por parte de todos ustedes. Mucho cariño, también he recibido consejos muy buenos, muy bonitos, que este año que entra vamos a tratar de organizarnos un poquito mejor. Para que los videos salgan con mejor calidad. Y pues con, pues ahora sí que con mejor este, formas de expresión quizá. Y pues nos vemos y que tengan un excelente día o principio de semana. Bye, hasta pronto. No te olvides de comentar y darle like. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.